Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Continuamos con más informaciones aquí en las instantáneas. El Poder Ejecutivo presentó ayer un anteproyecto de ley que modificará el presupuesto general de la nación en el que se incluye reasignar fondos entre distintas entidades públicas para el ejercicio del 2023. Según la propuesta del Poder Ejecutivo, se planean reducir los recursos de siete ministerios y del capítulo de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros, totalizando 9.118 millones de pesos para ser transferidos. El ministerio más afectado por los ajustes en la asignación de recursos será Industria, Comercio y Mipines, con una disminución de casi 4 mil millones de pesos y Administración de la deuda con 3 mil millones de pesos. La lista de ministerios que recibirán un presupuesto reformulado a la baja para el 2024 incluye a Turismo, Educación y Energía y Minas. El Ministerio de Hacienda será responsable de distribuir los fondos transferidos. Entre las entidades beneficiadas se encuentran las finanzas de la Presidencia de la República Dominicana, seguido de los Ministerios de Interior y Policía y Obras Públicas y Comunicaciones. A propósito de esta noticia, hoy distintos dirigentes del empresariado dominicano valoraron como positiva la disposición del Poder Ejecutivo de reformular el presupuesto general del Estado 2023. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, Celso Juan Marrancini, y el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Brache, consideraron que una redistribución de los recursos orientado a los sectores de mayor actividad puede contribuir de manera indirecta a una redinamización de la economía. Veamos. Bueno, el gobierno lo ha ido explicando y debe explicarlo hasta donde sea necesario, pero ahí se ha aclarado bastante que los fondos van en una gran parte a gastos de obra de capital y de hecho se han mencionado cuáles son las obras. Así que en ese sentido lo vemos muy positivo. Es correcto que se toque el tema de capital todo lo posible y todo lo posible que se pueda transferir gastos corrientes, cualquier tipo de ahorro en ese sentido, transferir los gastos de capital es positivo para la economía y para la generación de empleo, porque la construcción, la obra, la inversión dinamiza muchos sectores adicionales y eso tiene un efecto muy positivo en la reactivación económica y en la generación de empleo. Esos recursos van a inversión de capital, van a mejorar las redes eléctricas, terminar la presa de Montegrande y así otras obras de infraestructuras importantes que necesita la República Dominicana en estos momentos. Eso significa generación de empleo, nuevos empleos, mejor crecimiento para toda la población. O sea que nosotros estamos de acuerdo con esa medida. La Cámara de Diputados aprobó nuevamente el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo para ampliar el derecho a la licencia de maternidad y paternidad de los trabajadores estableciendo una licencia de 10 días para los padres por el nacimiento de un hijo. La iniciativa de ley de la autoría de los diputados José Horacio Rodríguez y Johnny Medina manda al empleador a otorgar una licencia por paternidad remunerada por 10 días laborables a partir de el nacimiento o adopción del infante a los fines que pueda ayudar a la madre en el cuidado, atención y protección del recién nacido. El proyecto de ley modifica los artículos 54, 236, 237, 238 y 239 del Código del Trabajo, ordenando además al empleador a conceder al trabajador cinco días de licencia con disfrute de salario con motivo de la celebración del matrimonio, tres días en caso de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, padres o de compañera sentimental. En la última semana el gobierno dominicano ha invertido más de 300 millones de dólares para mantener estables los precios de los combustibles. Ante eventuales aumentos en el precio del petróleo en el mercado internacional, las autoridades exhortan a la población a estar confiada en que la subvención de este recurso se mantendrá. Esta información fue ofrecida por el viceministro de comercio interno, Ramón Pérez Fermín, a quien escuchamos a continuación. Yo creo que es de público conocimiento que los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional tienen ya seis semanas volviendo a subir. Creo que definitivamente nadie quiere unos precios indeseados. El principal interesado, además de la población, de que los precios tengan mejores condiciones es el gobierno. Todos sabemos que es una mercancía que tiene transversalidad, pero definitivamente hemos visto cómo se ha reducido también el GLP, hemos visto cómo el gobierno ha tenido, ha salido con empatía a subsidiar nueva vez. La semana pasada fueron más de 300 billones de pesos y estamos conscientes de que desde el gobierno del presidente Abinader que nosotros vamos a acompañar razonablemente a quienes, a la ciudadanía para que en la medida de lo posible y con responsabilidad financiera los mercados no impacten a los ciudadanos en la proporción que están aumentando. Hubo muchos productos que exhibieron grandes reducciones, lo que pasa es que recuerda que venimos de un aumento de hasta 120 dólares y teníamos una disparidad entre los productos terminados y el crudo. Lo deseable hubiese sido que se redujeran más los precios, pero esa es la verdad. La verdad es que el gobierno del presidente Abinader ha destinado más de mil millones de dólares en esta gestión para contener las alzas que el mercado imponía. Una comisión de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones y embajadores de varios países que se encontraban en Haití, cruzaron la frontera por Dajabón para sostener varios encuentros privados con representantes de organizaciones no gubernamentales, así como con autoridades haitianas y dominicanas. En este escenario se espera que la delegación internacional que se ubicó en esta provincia fronteriza trate temas relacionados sobre el posible despliegue de tropas en la nación caribeña que comparte la isla hispaniola con República Dominicana y su impacto en la zona fronteriza, ya que la situación produce luego de que Kenia, el país del este de África, anunciara que están preparados para encabezar una fuerza multinacional en Haití y que están listos para el envío de unos mil policías para ayudar a los haitianos a restablecer la paz en esta nación. Hasta el momento no ha sido posible obtener detalles de quienes encabezan la comisión que llegó al país. Es tiempo de irnos al área internacional. Sigue sin conocerse el paradero de una enfermera estadounidense y su hija secuestradas en Haití la semana pasada. El Departamento de Estado rehúsa a decir si los captores hicieron demandas. Yaco Polusi nos brinda la actualización sobre este secuestro. Cinco días y ya han pasado desde que la enfermera estadounidense Alex Dorsenville y su hija fueran secuestradas en Haití. El Departamento de Estado de Estados Unidos aún no ha identificado a los secuestradores ni tampoco ha dicho si han pedido rescate. El presidente Joe Biden está al tanto de la situación. Queremos verla de vuelta en casa con su familia donde pertenece, pero creo que lo más prudente para nosotros es probablemente no hablar públicamente sobre esos esfuerzos con gran detalle ya que la situación sigue siendo precaria. Ambas fueron secuestradas por hombres armados en los terrenos de la clínica de salud administrada por el Ministerio Cristiano, donde trabajaba Dorsenville como enfermera cerca de la capital de Haití, Puerto Príncipe. Dorsenville de New Hampshire es la esposa del director y fundador de Erroy, una organización religiosa humanitaria, y en este vídeo promocional hablaba de su trabajo. Los niños de la escuela obtendrán el permiso de sus maestros y los enviarán y vendrán a la oficina de la enfermera y los revisaré. Decenas de personas se reunieron en Haití este lunes para protestar por el secuestro de las estadounidenses y pidiendo su liberación porque, según los manifestantes, Dorsenville había contribuido en la comunidad. La protesta demostró el alcance de la desesperación en un país que anhela la paz después de años de violencia pandillera. Libren a nuestra madre, la madre de la población. Ella nos construyó una escuela gratuita, un hospital gratuito para nosotros. Ella es una buena samaritana. A los secuestradores les decimos, el dinero que piden no lo tiene. Los samaritanos no tienen dinero. Dorsenville y su hija desaparecieron el mismo día que el Departamento de Estado emitió un aviso de no viajar para Haití y ordenó al personal que no sea de emergencia que se vaya en medio de crecientes preocupaciones de seguridad debido al control casi total de la isla por parte de las pandillas. También aconsejó a todos los ciudadanos estadounidenses en Haití que se fueran lo antes posible debido a los elevados riesgos de secuestro, delincuencia, disturbios civiles y mala infraestructura de atención médica. Con esta noticia debemos finalizar la entrega del día de hoy. Recuerde que este programa estará en nuestra página web acentotv.do y usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Acento Diario en Instagram y en Twitter y Acento TV en YouTube. Nos vemos en la próxima.